¿Estás listo? Dale, dale Zumba, zumba Pon tu cadera floja y dale Un pasito pa'lante y dale, dale De lado al lado y dale Zumba, zumba Pon tu cadera floja y dale Un pasito pa'lante y dale Dale, de lado al lado y dale Zumba, zumba Muévete, ven y baila con este ritmo Porque no hay otro igual Dale, zumba, 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 zumba Muévete, ven y baila con este ritmo Porque no hay otro igual Dale, zumba, 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 zumba Ataca al enemigo público El pionero primero que tú y tu crew Mira, yo traje lo que te pone caliente Bella, durmiente, un party potente Dura, dura como un muro, muro Ven y suda, sudamico, duro, rudo El regreso del rey, evidentemente El que abrió las puertas al viejo continente Pon tu cadera floja y dale Un pasito pa'lante y dale Dale, dale, de lado al lado y dale Zumba, zumba Pon tu cadera floja y dale Un pasito pa'lante y dale Dale, dale, de lado al lado y dale Zumba, zumba Muévete, ven y baila con este ritmo Porque no hay otro igual Dale, zumba, 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 zumba Muévete, ven y baila con este ritmo Porque no hay otro igual Dale, zumba, 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 zumba Así que siente el panic, llego al titanic Te ponemos a temblan, el idioma es Spanish Danza lo que es, baila como quiera Dale, hasta abajo, dale sin pena Dale más, dale, dale, dale como es Dale más, dale, dale, dale y tú a ver Dale más, dale, dale, dale como es Dale más, dale, dale, dale y tú a ver Pon tu cadera floja y dale Un pasito pa'lante y dale, dale Dale, dale, de lado al lado y dale Zumba, zumba Pon tu cadera floja y dale Un pasito pa'lante y dale, dale Dale, de lado al lado y dale Zumba, zumba Dale, dale Zumba, zumba Dale, dale Zumba, zumba Zumba, zumba Y el papi Sánchez Bañerí Que lo controle Con el papi Y la mami ¿Tú sabes? El rey de la república Papi O el séptimo soltero Sánchez Dale, dale ¿Tú sabes? El rey de la república El rey de la república